No de nada Todos bien y con chavito wey Cabriela Me quedé pinchido Como el cabrillo wey Volte a la cámara wey Esto esta de onda Yo no me acuerdo de eso No me acuerdo de eso que está de onda ustedes no, no fueron dame carlos marco con barba wow oh man, what the fuck esta barba es mítica, en atractivo la gente es sexualmente atraído por marco si, un poco pero que no se siente mariana que? que? marco, marco marco, marco eeeh, marco eeeh, marco ahi 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 nos ponemos el colchón la Mashis la apertura ahi ahi a ver Shaxa rájate de la contigo parco mire y aeropuerto parca agarra y aeropuerto por lo tanto la 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 no pero no 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 Ok, no me parece que no podemos hacer nada. la 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 el mar el avance el 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 Eeeh, guau, 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 guau. Casi, casi va, guau, guau. Ahí va, ahí va, ahí va. No, vamos, Juan. Eh, estás a patinar, wey. No, no sé patinar. Tú vete, a ver que te sale, wey. Me pasa que hay alguien loco, wey. No, 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 no le va. No, 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 no. UUH, UUH. ALA. ALA, esta bailando. UH. Se va, a caer, wey. Se va, a caer, wey. A ver, vengalo, ve. UUH. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!